Dale, bueno. Buenas tardes y bienvenides a una nueva jornada de actualización del Instituto de Arqueología. En esta ocasión expone Nicolás Ciarlo, doctor en arqueología por la Universidad de Buenos Aires y actual investigador de CONICET en nuestro instituto. También es docente en la UBA y profesor de programas de posgrado en el exterior. Se especializa en arqueología marítima y náutica. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales de investigación sobre náufragios de los siglos XVII y XIX, con énfasis en el estudio de la tecnología naval europea y en contextos de ultramar. En la charla de hoy nos brindará un panorama de las investigaciones en arqueología marítima histórica y los avances en torno al estudio de restos de náufragios y otros sitios vinculados a la navegación de la costa de Patagones, provincia de Buenos Aires. Les recordamos que silencien sus micrófonos y escriban sus preguntas en el chat para que sean leídas y contestadas después de la exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que están viendo la presentación, ¿es así? Sí, Nicolás, estamos bien. Buenísimo, bueno. Ante todo, buenas tardes. Gracias por participar de esta nueva jornada. Muchísimas gracias a Magra por la invitación y a todo el comité organizador de las jornadas por haberme brindado este espacio y poder traerles esta presentación el día de hoy. Bueno, yo les voy a hablar de marinos, de militares y de otros actores sociales que han navegado las aguas de la Patagonia argentina, fundamentalmente en el sector conocido como Norpatagonia y en particular les voy a contar un poco cómo es el trabajo que desarrollamos en torno a lo que se conoce como arqueología marítima histórica, tanto desde el punto de vista de la metodología como de las problemáticas de estudio y los voy a ilustrar con algunos, o sea, estos aspectos los voy a ilustrar con algunos de los sitios que hemos trabajado durante los últimos años. Primero quisiera hacer énfasis en que los mares, los ríos, los lagos, que durante mucho tiempo tal vez han sido vistos o concebidos como barreras, son más bien, o fronteras, son más bien canales de comunicación que han sido utilizados por el ser humano durante milenios y han servido para conectar el mundo y conectar las sociedades, para transmitir ideas, conocimientos, para el transporte de personas, de mercaderías, para hacer la guerra, para la explotación de recursos, para un sinnúmero de actividades a lo largo de los siglos. Y las evidencias de estas actividades y los vehículos que se utilizaron para desarrollar esta comunicación, hoy en día se encuentran dispersos por los mares y otros cuerpos de agua de todo el mundo. Hay un trabajo reciente, muy interesante, que se hizo en función de los libros de navegación que se utilizaban ya en época moderna, y de los registros, donde básicamente constaban los puertos de salida y de arriba y las rutas que se seguían, donde se recopiló la información acerca de los libros de los españoles, de los holandeses, de los ingleses, y lo que vemos en la imagen superior es un gráfico que representa las rutas de comercio desarrolladas entre 1750 y 1800 por los británicos. Fíjense la escala y la dinámica de circulación y de navegación que había en esa época. Bueno, esto hoy en día incluso lo podemos ver también con algunos programas que en vivo nos indican la circulación de las embarcaciones en todo el mundo. Es decir que los medios acuáticos han sido y siguen siendo un medio por excelencia, no sé si es el más importante, pero sí uno significativo para la comunicación y la conexión. Hay una historia, como muchas otras, realmente son muchas las historias, pero hay una que me gusta mucho que tiene que ver con este contexto de la segunda mitad del siglo XVIII, y que ilustra muy bien que los barcos eran un pequeño eslabón de una gran cadena de eventos sociohistóricos, de una realidad mucho más compleja que trascendía las fronteras de la embarcación. Y esta es la historia del Bounty, seguramente muchos de ustedes la han oído nombrar, este es un barco mercante que fleta a la Armada Británica hacia 1787 para hacer un viaje a las Indias Orientales, en particular a la Polinencia en busca del fruto del pan, un fruto que había sido reconocido por los viajes de Cook y que era un alimento muy nutritivo que iba a servir, por lo menos era el objetivo, para poder alimentar a las poblaciones de las colonias de las Indias Occidentales, es decir, al otro lado del mundo. Y es así que los británicos realizan, emprenden este viaje desde Inglaterra hasta la isla de Tahití, y allí sucede una historia realmente muy interesante, es una historia de una expedición de ultramar con contacto intercultural, donde se sucede un motín, un motín porque aparentemente el capitán de la embarcación era un poco estricto o más de lo habitual, y en un momento el teniente, cuando estaban yendo de regreso hacia Inglaterra, decide amotinarse, es decir, tomar la embarcación. Toma la embarcación con los leales y deja al capitán Blight en uno de los esquifes, que es uno de los barquitos, como se ve en la foto, uno de los barcos salvavidas, junto con unos pocos fieles. En este momento la historia se divide en dos caminos, por un lado el teniente, junto con la tripulación que se amotinó, vuelve a Tahití, donde habían estado en contacto con la sociedad que habitaba la isla, e incluso ya, en algunos casos, habían formado familia. Habían estado varios meses en las islas, y por motivos climáticos no se habían podido ir a tiempo, entonces entablaron una relación muy personal, sobre todo con las indígenas del lugar. Vuelven a las islas, llevan a sus mujeres a bordo, y deciden irse a una isla desierta, parte de unas islas desiertas, en particular la isla Pitca, donde se asientan y deciden hundir la embarcación. Y constituyen estos los primeros pobladores de estas islas, después de muchos siglos, porque habían quedado deshabitadas, y hoy en día los descendientes de estos amotinados y las mujeres son los que viven en la actualidad. De hecho es un caso muy típico que se utiliza en biología para ejemplificar la deriva genética. ¿Qué pasa con el capitán, que quedó en el botecito? Bueno, este capitán navega prácticamente un poco más de 4.000 millas náuticas, estos son unos 6.500 kilómetros, y logra llegar a la isla de Timor en una hazaña náutica, porque la verdad que con muy pocos recursos y en ese bote, lo que hicieron estos marinos fue excepcional, una proeza. Llega a Timor y logra volver a Inglaterra, en su afán de volver a la isla de Tahití, y apresar a los amotinados. Entonces se arma otra expedición a bordo del HMS Pandora, que se arpa en 1790. Llegan a Tahití, encuentran a algunos de los amotinados, también logra llegar a la isla Pitca, toman prisioneros a varios de los que se habían amotinado, no a todos, y los llevan a bordo en una pequeña cárcel, que se denominó, como se pueda imaginar, la Caja de Pandora. Lamentablemente este viaje fue fatal, porque en su regreso a Gran Bretaña, este barco se hunde. Y es significativo porque tanto el Bonti como el Pandora, son dos ejemplos arqueológicos que se han estudiado muy bien, sobre todo el primer, el Pandora, siendo uno de los casos de arqueología marítima histórica de Australia, más significativos. Esta historia, bueno, llega hasta el día de hoy, porque fue tan conocida, tan famosa, que Hugo Hollywood decidió hacer tres películas, las cuales les recomiendo, realmente muy interesantes, una mejor que la otra. Y sirve, o por lo menos a mí me gusta, o lo utilizo para ilustrar justamente esto, cómo una embarcación es parte de una estrategia comercial, o una estrategia económica a gran escala, en este caso a escala global, y cómo a partir de una pequeña población, una micro sociedad, que eran los tripulantes que iban a bordo de esta embarcación, desencadenaron una serie de historias, que terminaron hoy en día en una película, en arqueología, en los descendientes de una isla que estaba deshabitada, y así. Entonces, es con esta intención que, o digamos, con esto en mente, que nosotros trabajamos en arqueología marítima, y en particular una especialidad que es la arqueología náutica, que es la que se ocupa de estudiar las embarcaciones. Entonces, no solamente estudiamos a los barcos desde un punto de vista técnico, de su construcción, de la navegación, de la historia de vida de este barco, sino también de ese contexto social que los rodeaba. Y cómo, lo interesante de esto es cómo un marco, que se denomina como un sitio unicomponente, como si fuera una suerte de campo de batalla, en el sentido de que sus coordenadas temporales y espaciales están muy bien definidas, nos permiten a nosotros hacer un acercamiento muy concreto, muy específico, a la realidad tecnológica y social de determinado lugar y determinada época. Y podemos luego, comparando, ampliando la escala de análisis, yendo más allá de las fronteras de una embarcación, comparar distintos barcos entre sí y poder hacer un estudio más complejo de la realidad del momento. Esta especialidad, que se ocupa del estudio de las embarcaciones, ha tenido varios nombres, surge, se formaliza, se constituye dentro de la academia hacia la década de 1960, con las primeras excavaciones debajo del agua de embarcaciones de la antigüedad en el Mediterráneo, y va desarrollándose a lo largo de los años con sus congresos específicos, publicaciones, posgrados, etc. Vulneramente se la conoce, o el término otra vez más conocido es la arqueología subacuática, que remite al lugar donde en general se encuentran los restos que estudiamos nosotros, pero no exclusivamente, o por lo menos desde el punto de vista temático, a nosotros nos gusta hablar más de arqueología marítima, que tiene que ver con la pluralidad de actividades que desarrolló el ser humano en los entornos acuáticos, fundamentalmente en el mar, pero también en otros cuerpos de agua. Y ya cuando hablamos de la navegación, o de las embarcaciones en particular, podemos hablar de arqueología náutica. Pero como ven en la presentación, en la filmina, los sitios de los cuales se ocupa la arqueología marítima y la arqueología náutica van mucho más allá de los naufragios. Es decir, por supuesto, trabajamos con restos de pecios, que son los restos de embarcaciones o otros materiales asociados a la tecnología náutica, pero también nos interesa trabajar con estructuras portuarias, por ejemplo, en el caso de las lagunas prehistóricas en Europa, los asentamientos de palafitos, los sitios rituales de los cenotes y de los lagos de altura, incluso los otros aspectos rituales, como por ejemplo, tumbas nórdicas con forma de embarcación, que están a decenas de kilómetros tierra adentro. Y en tiempos más recientes, en lo que se denomina la arqueología marítima histórica, bueno, trabajamos con barcos desde la batalla de Trafalgar hasta restos que pueden tener vinculación con las grandes guerras mundiales del siglo XX. En definitiva, hay una pluralidad de materiales y de sitios que trabajamos, porque en definitiva, como les comentaba, la realidad y las historias no se restringen a los barcos en sí, sino también a todo ese contexto sociohistórico más general que en general ocurría en los ámbitos costeros o acuáticos. Dentro del instituto, en particular, estamos desarrollando la línea de arqueología marítima y náutica desde hace un tiempo, y hay, puntualmente, dos proyectos en los que venimos trabajando tienen que ver con el tema de carrera de CONICET, que es el de los procesos de innovación en la tecnología naval de las potencias europeas, que es un tema que vengo desarrollando desde mi licenciatura y después lo continúe con el doctorado, y en particular ahora estamos junto con varios estudiantes y colegas de otros países trabajando en las implicancias y en los vínculos de esas innovaciones en el contexto de la revolución industrial, un poco más atrás en el tiempo y un poco más adelante, es decir, tomamos entre el siglo XVII y mediados del siglo XIX, para trabajar no solamente lo que estaba sucediendo en Europa, sino también el impacto que tuvo en cuanto a la transmisión de conocimientos e innovaciones en los contextos hispanoamericanos. Y en ese sentido, estamos trabajando en varios proyectos que actualmente están en vigencia con financiación en México, en Chile, en Uruguay y en España, que no están exclusivamente abocados a este tema, pero sí cubren el periodo temporal y los sitios de interés, que son básicamente naufragios y sitios costeros como por ejemplo fortificaciones. de esto, bueno, podríamos hablar bastante porque son varios proyectos, hay muchos colegas involucrados, es realmente muy rico el tema, pero hoy les voy a hablar del otro proyecto, el segundo, que es el de la investigación arqueológica y puesta en valor de las actividades marítimas en Norpatagonia. Este proyecto nace en el año 2017, es decir, que es un proyecto bastante reciente, hemos hecho cuatro campañas intensivas a lo largo de estos años, una por año, además de algunos viajes relámpago a los sitios, pero bueno, cuatro campañas con todas las letras, y está enfocado en el conocimiento de las actividades marítimas históricas, en particular del siglo XVIII y XIX, en la región de Norpatagonia, y en particular en el partido de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Nos interesan, bueno, esta es una zona que ha sido muy transitada históricamente desde los exploradores, militares, comerciantes, actividades, se han desarrollado actividades de transporte, de explotación de recursos marítimos, y también una serie de actividades costeras vinculadas a la navegación. tratamos todos estos temas desde la perspectiva del paisaje cultural marítimo, porque si bien hay una serie de sitios en los cuales nos hemos enfocado para realizar las investigaciones particulares, específicas, de la tecnología náutica y otros temas, tenemos que ver esto como un espacio complejo, un espacio integrado por múltiples actores y múltiples actividades, y es de ese modo como lo concebimos. Entonces, vamos a trabajar, o estamos trabajando, fundamentalmente en restos de naufragios, pero también en otros sitios vinculados que se encuentran en tierra, en la costa. La zona, el área de estudio, como les comentaba, cubre de todo, bueno, la parte sur de la provincia de Buenos Aires, desde el límite con la provincia de Río Negro, toda la franja costera del Río Negro, desde Carmen de Patagones hasta la desembocadura, y la costa litoral hasta el río Colorado. Son unos 200 kilómetros de costa. Y nos enfocamos fundamentalmente, bueno, en la franja costera, en el litoral marítimo, en tierra, pero también en la parte intermarial y en la parte propiamente náutica o subacuática, que es donde hay varios de los sitios de interés. Esta zona es una zona muy compleja en términos de paisaje y, bueno, de ambiente sobre todo, porque cubre, bueno, dos grandes ríos, dos ríos muy importantes, desde el río Colorado hacia el sur, una zona de playas, de arena, seguido por varias bahías, la Bahía Unión y la Bahía Negada, o la Bahía de Todos los Santos, como figuran las cartas históricas, es muy conocida por ese nombre también, con una serie de islas, islotes y bancos de marea, una zona muy, pero muy compleja para la navegación que en general trataba de evitarse, la navegación se realizaba lejos de la costa, pero bueno, por distintos factores los barcos se acercaban, de hecho, la zona de la Bahía de San Blas, que es esta que estoy señalando acá, era una zona de reparo natural muy conocida desde hace mucho tiempo, entonces, era un lugar donde muchas veces los barcos se acercaban a la costa. Luego está, bueno, la Bahía San Blas, la Bahía de San Blas con el canal natural muy importante, la Bahía que, perdón, Bahía San Blas es la localidad que está, es un pueblo que está dentro de una isla, la isla Jabalí, que está separada del continente aunque parece que está unida, está separada por un pequeño canal de marea y a partir de ahí, si seguimos hacia el sur, nos vamos a encontrar con una serie de playas de arena muy extensas cuando baja la marea, acá hay una amplitud aproximada de un metro ochenta o dos metros de agua, y cuando baja la marea quedan grandes extensiones de arena con unas dunas también de considerable extensión. Y en algunos sectores, bueno, hay puntas, está la punta rubia, está la punta raza, la punta redonda, que son lugares también complicados para la navegación y de donde han ocurrido naufragios, y también esta zona está accidentada todo este litoral por varias barrancas de distinta altura. en cuanto, ya les voy a hablar un poco más acerca de las problemáticas de esta dinámica litoral y de esta dinámica marítima de la zona que es muy compleja y que tiene ciertas implicancias para la conservación y el estudio de los sitios que se encuentran sobre todo en la zona submarial e intermarial. En cuanto a sitios arqueológicos históricos que son los que nos interesan a nosotros, bueno, como les comentaba tenemos restos de naufragios y otras evidencias náuticas aisladas como pueden ser cañones o anclas que se llevaban a bordo y que se perdieron por distintos motivos, restos de muelles, de embarcaderos, en San Blas hay un cementerio de marinos realmente muy interesante que está prácticamente abandonado, en el río, cerca de la desembocadura del río Negro tenemos la Casa del Práctico que era como si fuera el baqueano pero del río aquel que ayudaba a los barcos a navegar a entrar y salir de este curso de agua que era muy difícil de navegar debido a la gran cantidad de bancos que tiene en la poca profundidad y sobre todo la desembocadura la barra que se forma en el río que hace sumamente complejo poder ingresar y salir. También tenemos restos de puestos, de estancias, sitios de explotación de recursos por ejemplo en Bahía San Blas también hay una mina costera en medio de las dunas que se utilizó para la explotación del hierro es una zona con unas arenas muy ricas en hierro y durante años se llevó a cabo esta práctica de obtener el hierro a partir de la arena de la playa. Incluso hay un fortín, una batería, los restos presumiblemente una batería ya les voy a hablar sobre eso y un campo de batalla es decir es como les decía un paisaje cultural marítimo costero muy complejo. En cuanto a las actividades arqueológicas que venimos desarrollando bueno empezamos por supuesto el trabajo no empezó en el campo sino en el gabinete en archivo recopilando fuentes documentales que han sido de suma interés han sido sumamente útiles no solamente para definir el contexto sociohistórico y económico de la zona durante el siglo XVIII XIX incluso en tiempos anteriores sino también para poder reconocer e identificar algunos de los sitios de interés en los que estamos trabajando. Este trabajo se llevó a cabo bueno por parte del equipo nosotros estamos formados por un grupo de arqueólogos pero también no lo comenté es un grupo interdisciplinario donde hay antropólogos historiadores gente de conservación y otros especialistas de las ciencias naturales y exactas aplicadas que colaboran en los análisis de los materiales y otro tipo de actividades de investigación. Les decía que bueno esta pata digamos la pata histórica documental fue sumamente importante y así también lo fue la comunidad el trabajo que hicimos sobre todo el primer año intensivo de entrevistas y trabajo con la comunidad para que digamos que nos brindó en su momento y hoy en día nos sigue brindando información utilísima sobre sobre los sitios y la historia del lugar desde mapas fotografías incluso algunos conocedores de la zona nos han llevado directamente algunos de los naufragios en los que actualmente estamos trabajando esto ha sido un anamor muy importante y nosotros siempre por lo menos en arqueología manítima decimos el primer paso es hablar con la gente de bar nosotros somos extranjeros somos foráneos venimos de otro entorno y los que saben y conocen el ambiente los recursos los sitios arqueológicos muchas veces también los conocen por su propia práctica cotidiana son los pescadores son la gente que está vinculada a estos medios de manera cotidiana entonces empezamos por ahí siempre también hay una gran cantidad de restos arqueológicos o históricos vinculados con la navegación con las distintas actividades marítimas que les comentaba antes que están dispersos en algunos casos en museos otros en espacios públicos otros son parte de colecciones privadas y otros directamente están abandonados entonces esto también es un trabajo que hemos realizado sobre todo el primero y el segundo año de registro de estas colecciones que en muchos casos están descontextualizadas pero aún así nos brindan información de interés acerca de las actividades que se desarrollaban en la zona por ejemplo acá vemos una imagen de la izquierda arriba una olla de fundición de hierro una gran olla fíjense la escala de un metro que es la que está abajo son unas grandes ollas que se utilizaban sobre todo en el siglo XIX a bordo de los barcos balleneros y loberos para fundir la grasa de estos recursos marinos de estos mamíferos y poder hacer distintos productos que se comercializaban en Europa y otras partes y esta fue una actividad que proniferó en la Patagonia realmente varias potencias mundiales marítimas vinieron a explotar estos recursos a la Patagonia y han quedado lógicamente evidencias de su paso por estas aguas también tenemos algunos de los barcos que formaron parte de la historia por ejemplo el cambio de Patagones barcos recreacionales o barcos que se utilizaban para transporte de pasajeros que están exhibidos han sido muy cuidados acondicionados y exhibidos en distintas partes de la ciudad también este es un lugar con una historia marítima muy profunda relativamente reciente por lo menos historia marítima occidental es la zona pero muy rica es el lugar natal Carmen de Patagones de Luis Pedra Buena un personaje interesantísimo un adelante que ayudó considerablemente a garantizar la soberanía nacional sobre los territorios de la Patagonia en un momento hacia la segunda mitad del siglo XIX en que el Estado prácticamente no estaba presente y acá tenemos el monumento de Luis Pedra Buena con un ancla por supuesto de la época hay otros barcos sin embargo otros restos de embarcaciones que están literalmente abandonados en distintos sectores de la ribera del río Negro lo mismo pasa o algo muy parecido pasa en Viedma yo les estoy hablando de la parte de Patagones pero Viedma y Carmen de Patagones son una comarca tienen una historia compartida entonces muchas de las cosas que suceden en una orilla también digamos las podemos apreciar en la otra y por eso es que puse traje esta fotografía que se ve acá es un poco vieja la saqué hace muchos años mucho antes incluso de estudiar arqueología donde es un barquito muy interesante una charla de transporte de las que se utilizaban en la época en el siglo en el siglo XX durante durante todo ese siglo y de las varias que han quedado abandonadas y en este caso la población decidió ilustrarla con una serie de grafitis muy lindos junto con los chicos de una escuela y la verdad que se convirtió de alguna forma en una embarcación abandonada en una suerte de obra de arte popular o callejera pero por otro lado bueno les decía y tal vez son los barcos que más nos interesan estos que se encuentran abandonados sobre todo en mediaciones de Carmen de Patagones y por supuesto en el litoral atlántico que es de los que les voy a hablar en mayor profundidad bueno refitos de colecciones entre los varios materiales que hay en los museos en el Museo Histórico Regional de Manos y en el Museo de la Prefectura o en manos privadas nos interesa y en particular nos interesa porque fue en parte el motor del proyecto el estudio de las dos campañas navales que desarrolló el Imperio de Brasil en 1827 para tratar de tomar el fuerte de Carmen de Patagones esto fue un evento histórico dos eventos históricos muy importantes y sobre todo el de marzo de 1827 quedó muy grabado y está muy presente en la memoria local fue un evento realmente definitorio y muy importante para el devenir sobre todo de la guerra esta fue una guerra que ocurrió tras la independencia de la República Oriental del Uruguay que no fue reconocida por el Imperio de Brasil Uruguay Uruguay era en ese entonces la provincia cisplatina la provincia más austral del Imperio de Brasil y cuando se independiza en el marco de los movimientos independentistas del resto de los países latinoamericanos Brasil nos declara la guerra y le declara la guerra a las provincias unidas del Río de la Plata y fue una guerra que duró casi tres años que consistió básicamente en un bloqueo del puerto de Buenos Aires y varias batallas que ocurrieron en tierra en lo que es el plano marítimo digamos la parte acuática de la guerra nosotros como nosotros los nacionales no podían desarrollar un enfrentamiento abierto con la flota del Imperio de Brasil que era una flota heredada en gran parte del Imperio portugués nosotros no estábamos en condiciones de enfrentarla tal como se hacían en las batallas clásicas que seguramente habrán visto o leído por ejemplo de las guerras napoleónicas entonces se decidió una estrategia diferente la estrategia fue la de la guerra del Corso el Estado le otorgó patente a particulares a comerciantes y a gente que tenía su barco mercante para que artillara sus barcos y pudiera tomar presas de los barcos mercantes del Imperio de Brasil y de esa manera poco a poco ir diezmando los recursos del Estado esta guerra de Corso que se desarrolló desde el río de Janeiro y toda la parte la porción sur de Brasil impactó mucho en el Imperio se calcula que han tomado más de 400 presas y todas estas presas como no podían volver al puerto de Buenos Aires que estaba bloqueado por la flota imperial iban a los puertos del sur y uno de los puertos principales donde iban todas estas presas y donde estaba la base corsaria de los nacionales era justamente Carmen de Patagones entonces Brasil en un esfuerzo por terminar con el Corso de una vez por todas transcurrido dos años de la guerra decide realizar dos campañas bueno una primera campaña naval fallida en marzo de 1827 y una segunda campaña que también por otros motivos cuestiones fundamentalmente climáticas hundió dos de los barcos de la escuadra y tuvieron que abandonar el intento los restos de estas embarcaciones de estas dos campañas navales se encuentran tanto en Bahía San Blas por un lado como en el Río Negro cerca de Viedma y en la desembocadura y muchos de los restos por lo menos de la parte náutica y de la parte terrestre también hay escenarios que importantes como fue la batalla del 7 de marzo de 1827 en el Cerro de la Caballada donde las fuerzas nacionales logran vencer a las tropas brasileras que llegaron a desembarcar en tierra los restos como les decía de estas actividades navales estas dos campañas están tanto bajo el agua como dispersos en colecciones públicas y privadas y obviamente son materiales que nos han interesado por más que se encuentran fuera de contexto y que en algunos casos puede que no pertenezcan o estén asociados a las embarcaciones del Imperio de Brasil siguen siendo de sumo interés entonces son materiales a los que les hemos dedicado tiempo considerable les decía que este evento ha tenido el evento de la invasión brasileña y la defensa nacional de parte de unas tropas muy poco numerosas donde participó sobre todo la población local de Carmen de Patagones está muy presente en la memoria histórica todos los 7 de marzo se hace una celebración muy interesante unas festividades que bueno duran toda la semana de hecho y es realmente un evento antropológicamente hablando muy importante y para eso es el ejemplo por excelencia de soberanía nacional y bueno hay desde este monolito que se encuentra en la cima del cerro de la caballada que recuerda a los combatientes de la batalla del 7 de marzo hasta dos banderas dos pabellones de los barcos que capturaron de los barcos brasileros que se conservan actualmente en la catedral de Carmen de Patagones como trofeo de guerra en cuanto a a los restos de naufragios que se encuentran dispersos por toda la costa tanto el sector ribereño como el sector del litoral marítimo lo primero que decidimos hacer es una carta la confección lo que denominamos confección de carta arqueológica es un término que se utiliza mucho sobre todo en España y bueno muy utilizado también en la arqueología marítima y subacuática que básicamente consiste en prospectar y mapear los sitios y restos aislados que se encuentran en la zona este es un sector todo el sector del área de estudio entre los dos ríos el Colorado y el Negro un sector que no había sido estudiado arqueológicamente desde el punto de vista de o digamos no se había estudiado la estructura material marítima y náutica asociada a la zona y por eso es que tuvimos que empezar por ahí básicamente para conocer qué es lo que hay y a partir de ahí poder definir las estrategias y las problemáticas de investigación de los sitios en particular lo que vemos en las imágenes bueno son es el área de estudio estas fueron las primeras transectas que se hicieron en el 2018 donde se cubrieron más de 40 kilómetros de costa a partir de prospecciones visuales donde básicamente lo que hicimos fue caminar y caminar y caminar distanciados en algunos casos 15-20 metros donde la visibilidad lo permitía y en los sectores sobre todo de dunas donde había vegetación obviamente mucho más cerca uno un operador del otro cada uno de los restos que se fueron registrando a lo largo de la costa y también más recientemente porque estas actividades continúan o sea todos los años le dedicamos parte de la campaña a hacer prospecciones de zonas que todavía no conocemos lo hemos recorrido también está estas prospecciones que se estuvieron desarrollando los primeros años sobre la costa las hemos extendido a las islas y bancos en frente de Bahía San Blas los registros preliminares de esta primera instancia consistieron básicamente en mediciones o consisten que es como la metodología que empleamos habitualmente en medir tomar unas medidas muy generales de los sitios posicionarlos por supuesto georeferenciarlos tomar fotografías y hacer unos croquis y a partir de eso volcar toda la información en un sistema de información geográfica que todos conocen para luego poder hacer los estudios de distribución aquí en esta imagen vemos un sector que con un potencial arqueológico muy grande por lo menos de los que hemos estado trabajando últimamente que consiste en el área de influencia del faro segunda barranca si lo vemos en el mapa general el faro está al sur de Punta Rubia entre Punta Rubia y Punta Raza en esta posición acá lo vemos de forma un poco más ampliada y cerca de este faro hay varios naufragios es una zona que históricamente evidentemente ha sido compleja para la navegación y eso está representado en varios restos de embarcaciones otra de las estrategias que utilizamos al principio o cada vez que nos acercamos nos aproximamos por primera vez a estos sitios es el de el registro mediante drone y registro fotogramétrico sobre todo esta última herramienta de análisis es sumamente importante bueno en los sitios de tierra ustedes ya lo saben pero sobre todo en sitios subacuáticos donde el tiempo de permanencia bajo el agua es limitado donde las condiciones de trabajo son más complejas la fotogrametría y sobre todo la difusión de la fotogrametría a partir de principios de los 2000 con las nuevas tecnologías visuales los nuevos cambios en las cámaras digitales y los programas informáticos ha permitido que no solamente se convierta en un recurso importantísimo en términos didácticos para después poder mostrar a la gente qué es lo que hay debajo del agua sino también una herramienta de análisis para realizar modelos en tres dimensiones de los sitios y obtener información datos que bueno ya con la total calma y tranquilidad posterior a la campaña que se pueden se pueden ir procesando entonces como parte digamos parte de como parte de esta estrategia general y también porque se hay una tendencia internacional a realizar actividades cada vez menos intrusivas en los sitios subacuáticos o en los sitios marítimos es que esta herramienta tiene y tiene en el proyecto un lugar muy importante les decía les comentaba que la tendencia es hacia las actividades no intrusivas por una sencilla razón y es el de la conservación de los materiales los materiales que proceden del ámbito subacuático sufren una serie de transformaciones a lo largo del tiempo y llegan a en algunas condiciones cierta estabilidad con el medio cuando se rompe ese medio es muy difícil muy costoso laborioso poder conservar esos materiales sobre todo los materiales orgánicos que se preservan muy bien en contextos acuáticos pero cuando los retiramos de ese contexto sufren muchísimo entonces la tendencia es a intervenir lo menos posible en los sitios por supuesto que se realizan tomas de muestras y como les voy a comentar a continuación excavaciones en aquellos sitios que lo meritan entonces acá lo que podemos ver es un dron tomando unas fotos cenitales de esta estructura de madera que es el resto de una embarcación del costado del casco de un barco y una fotodrametría de una pieza estructural de madera muy importante que forma parte de la rueda de la parte delantera de la prueba de la embarcación de una embarcación probablemente en mediados del siglo XIX una vez que cubrimos esta primera etapa de registro preliminar de los sitios algunos los hemos seleccionado para realizar no solamente sondeos y poder delimitar muchas veces los límites de un sitio estas son embarcaciones que en algunos casos superan los 30 metros de largo entonces y que se encuentran semi enterradas no siempre están expuestas y para poder definir los límites del sitio y las zonas con potencial para la excavación bueno lo primero que hacemos en general son este tipo de sondeos clásicos de uno por uno como se hacen en otros sitios en arqueología también nos han interesado algunos sitios donde hemos realizado excavaciones en extensión sobre todo en los restos estructurales de las embarcaciones de los cascos porque los rasgos diagnósticos que podemos registrar a partir de este tipo de excavaciones en sectores concretos de la embarcación nos pueden ayudar y nos ayudan de hecho a definir la cronología la procedencia e incluso la función de la embarcación y además por supuesto nos permiten realizar las reconstrucciones de una forma más acabada en cuanto a las actividades de excavación este es uno de los sitios el sitio Faro es una barranca se encuentra al sur del faro a unos dos kilómetros es un sitio muy interesante y muy complejo para poder trabajar fíjense que en esta foto de Drone bueno no tiene escala pero el barco tiene unos 35 el barco el sitio en sí tiene unos 35 metros de longitud con lo cual consideramos que la eslora de esta embarcación es decir el largo del barco seguramente tenía o 35 o un poco más es un barco que se encuentra muy enterrado considerablemente enterrado en un sector muy cercano a la línea de baja marea es decir está en el intermareal con lo cual todos los días dos veces por día se entierra y se desentierra o digamos se expone y se cubre de agua entonces el trabajo en este tipo de sitios es realmente difícil hay que hacer un trabajo muy rápido muy selectivo definir muy bien las áreas donde se van a realizar las excavaciones que en general consisten en pequeñas cuadrículas o trincheras de determinados lugares del barco donde se excava digamos retirando por niveles artificiales el sedimento que básicamente en la mayor parte de los sitios en los que trabajamos es arena una arena relativamente fina estos son sitios que no en general no tienen una estratigrafía como los sitios que se pueden trabajar habitualmente en otros contextos de hecho la dinámica marina es tan grande en esta zona que el sedimento estacionalmente por periodos se cubre y descubre o sea cambia el nivel de depositación de estos sitios en muchos casos se modifica en más de un metro en muy poco tiempo entonces sitios esto ya se les voy a mostrar algunas imágenes más adelante que como este por ejemplo que en el 2000 esto creo que fue en 2019 lo encontramos de esta manera expuesto en este último año que fuimos en abril de este año lo encontramos con un poco más de un metro de sedimento por sobre la estructura entonces es realmente muy dinámico complejo para trabajar y por eso también es que debido a la proximidad del agua cuando baja la marea aún así cuando se realizan las excavaciones el agua filtra de abajo hacia arriba por capilaridad y es necesario desagotar el agua para lo cual utilizamos este tipo de bombitas que son las bombitas que se usan mucho en las embarcaciones son bombas de achique que permiten desagotar hasta cierto nivel el agua que se va acumulando en la estructura esta es otra imagen o unas imágenes de otro de los sitios donde también hemos desarrollado excavaciones en extensión esto tiene es una estructura compleja de varios maderos que tiene más de tiene alrededor de 10 metros de longitud y es una pieza muy interesante realmente porque forma parte de todo el sector que es la pieza que veíamos en la fotogrametría previamente y conforma la estructura principal de la prueba de estas embarcaciones y es una pieza interesante por el hecho de que en general no se conserva en los sitios arqueológicos lo que solemos encontrar habitualmente bajo el agua o en este tipo de contextos intermariales son los restos de la bodega o la centina de la embarcación es decir de los fondos del barco de toda la porción que está formada por la quilla y las primeras cuadernas el costillar que forma parte del casco del barco pero en su porción inferior entonces tener la posibilidad de trabajar y de analizar una pieza de estas características es sumamente importante sobre todo desde el punto de vista de la tecnología náutica del periodo aquí lo que vemos es una de las cuadrículas que utilizamos sobre todo una vez que se hace un registro preliminar en una instancia posterior para poder hacer un trabajo de reconstrucción tridimensional de estas estructuras que como se imaginarán no están en posición original sino que muchas veces están invertidas dadas vueltas entonces luego hay que reconstruirlas gráficamente para poder analizar e interpretar la tecnología náutica y para eso tenemos que hacer planos en profundidad en tres dimensiones con consumo grado de detalle para lo cual utilizamos unas grillas móviles que se nivelan a un cero arbitrario y a partir del cual después nivelamos la totalidad del sitio acá vemos algunas imágenes donde estamos tomando profundidades con una plomada y bueno tomando nota porque no solamente sacamos esto es un tema importante en el contexto de la arqueología náutica tomamos fotografía hacemos fotogrametrías pero nunca dejamos de lado el dibujo el dibujo y la representación gráfica que podemos obtener a partir del registro manual es muy importante detalles que solamente se aprecian en vivo y tienen es importante que queden plasmados en el dibujo a partir de este tipo de dibujos hacemos reconstrucciones como las que se ven acá que nos permiten muchas veces unir piezas estructurales de embarcaciones que están dispersas en el espacio imagínense que por la propia dinámica de la marea los barcos una vez que naufragaban en general se desarmaban sufren un proceso de deterioro que en algunos casos es muy intenso y muchas veces nos encontramos con restos estructurales de las embarcaciones que están dispersos cientos de metros o incluso kilómetros y parte de los objetivos del trabajo en sitios de naufragio es poder reconstruir estas embarcaciones y para eso es necesario poder vincular entre sí los restos estructurales esta vinculación se realiza no solamente desde un punto de vista morfológico del diseño naval sino también a partir del análisis de los rasgos diagnósticos tecnológicos como pueden ser por ejemplo el sistema de clavazón la forma que tenían unir las cuadernas que eran estas costillas que les comentaba antes las tablas del forro las tablas que servían para darle forma al casco de las embarcaciones cada una de estas piezas cada una de estas piezas tiene detalles tanto en cuanto a sus dimensiones como en cuanto a su morfología que son muy diagnósticos y permiten realizar un análisis tecnológico cronológico y de procedencia además de este tipo de estudios bueno acá vemos otras imágenes de otros de los sitios donde desarrollamos este trabajo de medición de cada uno de los puntos de los bordes de los extremos de cada cuaderna de cada uno de los elementos de fijación todo eso se registra al detalle se pasan las medidas se pasan a estas tablas y eso obviamente se pasa limpio y sirve para realizar las reconstrucciones con programas especiales además realizamos estudios de caracterización de materiales estamos en una primera etapa en torno a estos estudios específicos es decir que todavía estamos en una instancia relativamente inicial del proceso de investigación de estos naufragios pero si ya se han realizado algunos estudios sobre todo de los restos de clavazón de hierro y de agresión de cobre que también son muy interesantes no solamente para definir a partir de la composición química y de la microestructura de estos materiales poder definir cómo fueron hechos los procesos de manufactura sino también la temporalidad de estos sitios bueno aquí tenemos otro ejemplo el sitio de Punta Raza que lo veíamos en una de las imágenes antes donde realizamos una excavación y fíjense que esta estructura que hoy en día se encuentra en posición horizontal con estos pernos que sobresalen que se ven acá en la imagen inferior se ven estos pernos que originalmente formaban parte de la parte del costado del barco y un rasgo para ejemplificar la importancia que tienen muchas veces los detalles la clave siempre está en los detalles estos pernos que sobresalen acá donde la madera ya se perdió que sobresalen a distintas alturas y que se encuentran en diagonal lo que indican es que formaban parte de esta pieza estructural muy importante que se llama curva de vago que básicamente eran unas curvas de madera que servían para robustecer la estructura interna del barco y permitir que los vagos que eran los travesaños sobre los cuales asentaban las cubiertas de la embarcación no sufrieran tanto y bueno soportaran las tensiones estructurales entonces este es el tipo de detalles desde el punto de vista de la tecnología náutica que nos interesa registrar así como si tienen sistemas que sistemas de cuadernas tienen que elementos estructurales si son de madera de hierro y en función de eso vamos definiendo los distintos aspectos constructivos un trabajo que en este momento está o forma parte importante del doctorado de Alacastelli que es una de las estudiantes que está asociada al proyecto antes les había contado sobre los procesos de formación de estos sitios que son sumamente dinámicos y esto nosotros lo hemos podido apreciar en un corto plazo es decir de un año a otro pero incluso gracias a los registros de los pobladores locales sobre todo los pescadores que todos los días van y vienen viajan por la costa y nos envían las fotos podemos hacer un análisis de grano más fino incluso hay veces con una diferencia de pocos meses entre sí donde podemos registrar los cambios que sufren estas estructuras y fíjense simplemente este es el caso el que vemos en la imagen superior en el sitio Faro Segunda Barranca 3 que es el que les comentaba es este que ven acá donde hay dos estructuras que nosotros registramos en el 2018 y en la actualidad están separadas entre sí más de 100 metros pero que en el 2012 y en el 2014 se encontraban juntas acá estoy tratando de jugar más el cursor pero no puedo indicarles bueno donde dice 2012 y 2014 vemos estas dos estructuras que estaban todavía unidas y cuando llegamos al 2015 fíjense las estructuras ya parecen separadas esto obviamente previo a nuestra llegada nosotros empezamos a trabajar recién en campo en el 2018 que es cuando les comentaba que esta segunda estructura que en el 2015 se ve separada allá en el fondo ya se separa aún más desde entonces la estructura ha estado las dos estructuras han estado expuestas es decir sobre el sedimento por lo menos nos consta por lo que nos cuentan los locales y lo que hemos visto nosotros hasta este año de manera sin solución de continuidad lo que nos encontramos este año es que la segunda estructura la que se encuentra más cerca de la costa quedó depositada por más de 50 centímetros de sedimento bueno esto es parte de de la dinámica como les comentaba antes propia del lugar y que y que tiene implicancias sobre los procesos de formación de estos sitios sobre todo a la hora de y sobre todo es importante tenerlas en cuenta a la hora de plantear estrategias de conservación son sitios que se encuentran muy aislados que están muy alejados de los centros urbanos estos sitios están para más o menos darles una idea a unos 30 kilómetros de San Blas y a más de 90 kilómetros de Carmen de Patagones y son unas zonas donde están transitadas sobre todo por personas que se dedican a la pesca es muy difícil poder conservar este tipo de sitios en zona intermareal por la propia dinámica que tiene la marea y justamente por este proceso de variable de sedimentación en cuanto ya son las 6 en cuanto a las actividades arqueológicas de prospección bajo el agua también aplicamos una técnica que hoy en día se utiliza muchísimo que es el sonar de barrio lateral hoy en día la tecnología geofísica ha mejorado considerablemente y se ha vuelto cada vez más accesible no solamente hablo de los detectores de metal sino también de equipos sobre todo para el trabajo en ambientes marítimos que hasta hace muy pocos años eran prácticamente inaccesibles para los arqueólogos pero que hoy en día están están a la mano y son muy económicos y relativamente fáciles de usar por supuesto que hay desde equipos muy sencillos que son como los que utilizamos nosotros para un primer acercamiento a los sitios hasta equipos sumamente complejos y costosos que por supuesto tienen mejores prestaciones técnicas y con los que se pueden obtener mejores resultados el principio básico del sonar de barrio lateral que es la herramienta que utilizamos últimamente en el 2020 y en el 2021 para prospectar sitios en el río y en la boca de Bahía San Blas del canal de San Blas se va a hacer un principio acústico es un sonar como se ve en la imagen de la izquierda que emite una señal acústica y esa señal por rebote vuelve al aparato que toma una lectura y genera una imagen acústica del fondo marino esta imagen acústica representa todo lo que está por encima del sedimento es decir que no lee lo que está por debajo pero todo lo que está por encima genera este tipo de señal donde por ejemplo acá ven en la imagen de la derecha una suerte de puente con vegetación este tipo de instrumentales es sumamente útil sobre todo para el estudio de naufragios y otros restos que se encuentran debajo del agua porque permiten cubrir zonas muy amplias en relativamente poco tiempo y sobre todo zonas amplias que tienen baja visibilidad donde el trabajo de prospección con buzo sería muy costoso y demandaría mucho tiempo de cualquier manera todas las señales las anomalías acústicas que se obtienen con esta tecnología luego tienen que ser chequeadas y ese chequeo si se realiza a partir de buceos por eso es que nosotros además de arqueólogos somos buzos bueno acá lo que vemos es un gráfico con una embarcación muy similar a la que utilizamos este último año es un semirrígido donde se montó el equipo consiste básicamente en un centro de mando que es lo que se ve acá que tiene incorporado ya un GPS aunque nosotros utilizamos también uno de respaldo cada vez que reconocemos en la pantalla alguna anomalía que puede ser de interés y también para definir las zonas de prospección y demás y el rumbo de la embarcación nos manejamos siempre con este equipo de respaldo funciona con una batería una alimentación de una batería de 12 volts de auto la instalación es muy sencilla es un equipo muy versátil muy liviano que ocupa muy poco espacio y donde en este caso lo que usamos el último año fue este equipo que es muy pequeñito acá se ve en la imagen no tiene escala pero el tamaño básicamente es el de un paquete de cigarrillos que se coloca en el costado o en la parte del espejo de popa en la parte trasera de la embarcación en cuanto a la instalación como les decía bueno en el 2020 trabajamos en el río Negro sobre todo en un lugar muy localizado que es donde se encuentran los restos presumiblemente de Lita Parica que es uno de los barcos brasileros que fue capturada por las fuerzas nacionales y se utilizó durante algún tiempo se renombró como la corbeta Ituzangó y finalmente se hundió bueno funcionó muchos años como pontón y fue abandonado frente a la localidad de Vierna en este sector en particular pasamos con un sonar es un sector con muy baja visibilidad corriente y muy poca profundidad y nos interesó pasar este sonar que tiene el mismo principio que les comentaba antes para poder limitar realmente la extensión de este sitio que se encuentra muy deteriorado y que ha sido muy intervenido en el pasado y en el 2021 nos dedicamos con esta otra embarcación bueno en el 2020 trabajamos en este semirrígido bastante rudimentario en cuanto a sobre todo el espacio no éramos muy pocas había muy poco espacio para las pocas personas que éramos y aunque el equipo no ocupa mucho espacio mañar en una embarcación tan chica a veces se complica tiene sus ventajas y tiene sus desventajas para el trabajo que hicimos en el 2021 donde teníamos que salir a mar abierto en unas condiciones de navegación más complejas utilizamos esta otra embarcación en ambos casos suministradas por la prefectura nueva argentina que apoyó nos ha apoyado desde el primer momento en este proyecto y ha sido una ayuda fundamental para desarrollar estas actividades en el agua bueno tenemos aquí una carta náutica de la bahía de San Blas es una carta náutica actual donde ustedes pueden visualizar estas estas partecitas que están en azul en celeste son los sectores con menor profundidad estos bancos que ven acá que prácticamente cubren toda la entrada al canal de San Blas en algunos casos con baja marea cuando baja la marea quedan prácticamente en seco quedan a muy poca profundidad apenas un metro metro y medio de profundidad y esto era el terror de los marinos para poder ingresar al banco tenían que sortear perdón para poder ingresar al canal y a la bahía de San Blas tenían que sortear estos bancos cosa que era muy peligroso y muchos barcos quedaron se hundieron en esta zona dos de los barcos del imperio de Brasil del segundo intento por tomar las localidades de Patagones y San Blas se hundieron justamente en esta zona entonces a nosotros nos interesó en esta última campaña poder hacer una evaluación y por lo menos prospectar parte de esta región que es realmente muy extensa y compleja para la navegación para eso tomamos una carta histórica la carta de la expedición de Fitzroy que es la carta contemporánea al evento más precisa y con matimetrías que hemos obtenido hasta la fecha es decir las matimetrías son las profundidades de cada uno de los puntos de la bahía y del canal y de la entrada a la bahía y a partir de ahí definimos las zonas con mayor potencial donde los barcos en función de los requisitos históricos que teníamos probablemente se hayan hundido y definimos un área muy prolija con transectas muy bien definidas desde las facilidades del escritorio y luego fuimos al campo y en el campo las cosas no funcionan tan bien esto es algo que pasa habitualmente nosotros tenemos el plan de prospección y esto fue parte de la realidad donde vemos que seguir una línea recta no es tan sencillo como en tierra esto se debe a múltiples motivos por un lado a los vientos al oleaje a que la seguridad por supuesto es primero y como estamos trabajando justamente en las zonas donde normalmente se hunden los barcos también corremos el peligro de encallar y de hundirnos entonces muchas veces hay que tener cuidado y es difícil seguir una línea recta por eso es que las transectas que se realizan sobre todo con equipos de geofísicas se tienen que sonapar entre sí para luego poder tener una representación cabal y completa del área prospectada acá lo que vemos es una imagen de sonar esta es una imagen obtenida sobre los restos del Itaparica donde vemos estas pequeñas maderitas que se ven acá no son tan pequeñas arriba se puede apreciar la escala cada una de estas bandas de niñas punteadas en blanco tienen 7 metros y medio y constituyen las cuadernas y parte del forro de la embarcación donde podemos apreciar restos en la parte superior y restos en la parte inferior también utilizamos como parte de esta estrategia no intrusiva como primer acercamiento a estos sitios equipos o se utilizan habitualmente equipos como el que se ve en la imagen de la izquierda que es una suerte de drone pero subacuático es lo que se denomina un ROV muy sencillo también que permite tomar videos y fotografías de los sitios que se encuentran bajo el agua entre además de todos de los naufragios y de los sitios vinculados con las actividades marítimas también hemos trabajado sitios en tierra que están vinculados con la batalla de Patagones la batalla de marzo de 1827 este es un trabajo que está desarrollando sobre todo para su tesis de licenciatura Joaquín Rodríguez Aumén desde el 2019 y se han realizado varias prospecciones sobre todo en la parte superior y las laderas del Cerro de la Caballada que es lo que se ve en la imagen de la izquierda donde vemos el área prospectada hasta ahora y en la imagen de la derecha lo que podemos ver es una toma desde la parte superior del Cerro que está realmente muy atrapizada muy afectada por factores naturales pero también por el factor humano acá vemos por ejemplo en esta imagen una explanada que se formó para hacer como una suerte de un playón donde se realiza el acto conmemorativo del 7 de marzo vemos el mononito hay una vía de ferrocarril hay un camino acceso a la parte superior del Cerro hay un gran campo de golf que se ve acá entonces este sector o digamos toda esta área que es donde ocurrió el enfrentamiento más importante entre las tropas nacionales que se encontraban en el fuerte del Carmen y los brasileros que habían desenmarcado Río Bajo está realmente muy alterada y hasta la fecha después de hacer numerosas prospecciones y zombeos y trabajo con detector de metales no hemos encontrado hallazgos vinculados a este evento si hay una materialidad asociada a la ocupación de las horas sobre todo basurales del siglo XX e incluso restos de armas de fuego proyectiles cartuchos pero que están todos vinculados con las actividades de finales del siglo XIX o posteriores aquí lo que vemos es una como les decía en la imagen una toma desde la parte superior del cerro y el fuerte hoy en día la torre que queda del fuerte original del fuerte de Patagones allá a lo lejos que es con lo que se habrían enfrentado la vista que habrían tenido los soldados imperiales cuando llegaron al lugar otra de las áreas que nos ha interesado registrar y a la que le hemos dedicado varias campañas también es la zona de la desembocadura del río Negro no solamente hemos trabajado con geofísica en este lugar dado que es el sitio donde se hundió una de las embarcaciones imperiales a principios de la primera campaña cuando intentan ingresar al río en Calla en Duquesa de Boyas y finalmente en Anfraga en esta zona entonces hemos trabajado en búsqueda de los restos de este sitio pero también nos hemos enfocado en el estudio de bueno perdón entre paréntesis en esta zona en la costa se hallaron los restos de embarcación y la empuñadura de un salve naval que la mostré anteriormente pero no se los comenté en detalle que la mostré sí al principio de la presentación una empuñadura de un salve naval que tiene la insignia de la bandera del imperio de Brasil es decir que hay materialidad que han encontrado pobladores locales en la zona que presumiblemente estarían vinculados con este náufragio pero hasta ahora no se han localizado en los restos de la embarcación en sí también entonces les decía volviendo a la parte más terrestre hemos realizado varias prospecciones en la zona costera cerca de Punta Redonda lo que es la entrada al al río Negro que es donde se situó una batería defensiva que sirvió para tratar de impedir o por lo menos ralentizar el ingreso de las embarcaciones imperiales y que de hecho tuvo ese efecto ya que complicó la entrada durante un tiempo y como les había comentado previamente esta es una zona muy difícil para navegar y esta batería logró entorpecer por lo menos la navegación de los barcos cuando intentaron ingresar al río en esta zona hemos realizado prospecciones también visuales y con detector de metales en varios grupos sobre todo en la zona de algunas es un lugar bueno imagen número 2 nosotros podemos ver desde la zona donde se habría ubicado la batería la barra del río Negro que es donde se genera esa espumita ahí de fondo que se ve y la costa de enfrente que es la costa de la provincia del río Negro y esta otra imagen en la 3 donde podemos ver lo que serían las barrancas las actuales barrancas a esta altura de la desembocadura del río Negro son barrancas bajas de arena de unos 5 o 6 metros de altura con algunas dunas también muy móviles dunas vivas en esta zona se hizo un estudio luego de las primeras prospecciones finalmente se decidió hacer definir un área con potencial arqueológico a partir de un análisis multicriterio con GIS se cruzaron varias variables entre ellas la ubicación presumible de la batería desde la casa del práctico que les comentaba previamente y la altura a partir considerando la visibilidad que podían tener las distintas barrancas y cuál sería el lugar con mayor potencial para colocar una instalación defensiva de estas características y otros aspectos como por ejemplo la distancia de tiro de las embarcaciones hacia la costa a partir de toda esta información se definió un área con mayor potencial que es la que vemos en la imagen superior que es esta parte toda de color roja donde se realizaron nuevamente prospecciones y una serie de sondeos se realizaron más de 20 sondeos de un metro por un metro y un metro de profundidad y cuando las condiciones lo permitían incluso se bajó hasta se profundizó hasta un metro y medio este es un caso interesante porque hasta ser muy reciente por información oral y documental considerábamos que la casa del práctico la casa original del práctico se encontraba donde hoy en día se encuentra el estacionario de la prefectura naval argentina que cumple más o menos la misma función y en función de esa ubicación de la actual prefectura naval es que se definió la distancia de la posible distancia de ubicación de la batería pero en esta última campaña tuvimos la fortuna haciendo una prospección en el área y a partir de registros documentales del museo de Manossi localizar los restos de la casa original del práctico que se encuentra cerca del estacionario de la prefectura pero a unos 300 metros en función de eso se reajustó el modelo multicriterio y se definió una nueva área con potencial para la búsqueda que también se prospectó y donde también se realizaron estos sondeos la casa de práctico es un sitio muy interesante no apenas en esta última campaña de abril se realizaron algunos sondeos donde hay una materialidad del siglo digamos escrita al siglo XIX y a las prácticas cotidianas con una potencia muy importante y también restos que podrían estar vinculados a las actividades náuticas de la época esta es una casa que figura ya en las cartas náuticas de 1824 la es la más temprana que tenemos y funcionó a lo largo de todo el siglo XIX y es probable que haya sido un lugar donde también se acumulaban restos náuticos de las embarcaciones que pasaban o que eran abandonadas por la zona y entre estos restos se encuentra esta caldera que podría bien podría ser la caldera una embarcación o bien de la instalación utilizada en aquel entonces para calefaccionar la casa bueno como parte de las actividades de difusión además de dar charlas en el museo y siempre participar con la comunidad y participarlos también de las excavaciones y las actividades que realizamos cada vez que damos de campaña tuvimos la suerte en marzo de los 2020 justo antes de la pandemia de filmar el primer episodio del documental Memorias en Frente que se emitió recientemente en Canal Encuentro donde se hizo una campaña arqueológica y de filmación digamos cumplió la doble función donde nos estuvieron los chicos de de Binar Media de Canal Encuentro nos estuvieron siguiendo durante dos semanas en nuestros trabajos cotidianos de prospección en el agua en tierra excavación con el trabajo en geofísica con sonar y bueno estas son simplemente algunas imágenes del backstage donde están esta parte del equipo en las embarcaciones y en la costa haciendo el trabajo de campo para finalizar la presentación porque además estoy un poco pasado espero no nos ha gustado mucho les quiero presentar este nuevo sitio que localizamos gracias a un informante local esta última campaña también es un sitio muy interesante que se encuentra al norte del faro Segunda Barranca unos dos kilómetros hacia el norte donde es un sitio que está ubicado a unos 10 metros sobre el nivel del mar un lugar donde el mar no llega ni siquiera con las mareas extraordinarias es decir está a una altura considerable y la particularidad de este sitio lo que nos sorprendió cuando llegamos es que nos encontramos con una materialidad por un lado de carácter indígena como se puede apreciar a simple vista acá hay un pequeño conchero en esta zona y una gran cantidad de restos líticos y junto con esta materialidad en toda la misma en la misma área que está bastante también bien definida en términos espaciales o sea por fuera del área no sucede lo mismo esto es algo que sucede exclusivamente en este sector de los médianos que hoy en día por suerte también están retraídos es decir se han movido y han dejado han liberado todo este lo que consideramos que es un piso de ocupación nos hemos encontrado con materialidad de origen europeo vinculado con las prácticas cotidianas materialidad que está muy bien ascripta por el análisis preliminar que hemos podido hacer en este poco tiempo que tuvimos tras la campaña a la primera mitad del siglo XIX en algunos casos incluso podría ubicarse a principios a principios finales del siglo XVIII principios del siglo XIX y esta materialidad está en una suerte no sabemos si es lo que queremos evaluar de si de parincesto o hay una coherencia en la asociación de los materiales y son contemporáneos no les traje alguna foto solamente de los hallazgos de origen español como por ejemplo esta cuenta del medio tubular facetada y polícroma que se ha encontrado en sitios de Norteamérica en sitios africanos que está muy vinculada muy asociada con el tráfico de esclavos y con el intercambio entre sociedades europeas y nativas americanas y que se coloca se ubica por la producción y por la tecnología entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX también tenemos restos de cerámica refinada blanca de origen británico pintada y con decoración policromada cerámica que se conoce también como whiteboard que es una cerámica blanca lisa sin decoración esta en particular la cerámica refinada blanca pertenece digamos temporalmente a la transición entre la perver y la whiteboard que es hacia la década de 1830 1840 nos está por suerte ayudando en identificación de este tipo de materiales cerámicos a las de Inglaterra y digo canarias de China que nos han brindado han tenido la gentileza enviarnos estas fotos estos paralelos arqueológicos que se ven en la imagen de la derecha y que aparentemente son cerámicas muy comunes han sido cerámicas exportadas de Gran Bretaña sobre todo a distintos países de Latinoamérica de Sudamérica también nos encontramos con restos de vasijas alfareras con aplicación de vidriado del tipo que se utilizaban a bordo de las embarcaciones para almacenar el agua asociados también a estos restos hay piedras de chispa bueno acá hay un ejemplar que recuperamos de este sitio simplemente de muestra la piedra de chispa era aquel elemento que se utilizaba en el mecanismo de misión de las armas de fuego del periodo estamos hablando del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX aunque en el caso de sobre todo de la Pampa Argentina en los contextos de frontera y fortines se ha utilizado de manera coentánea junto con las tecnologías más modernas que vinieron con posterioridad a partir de la década de 1820 1830 y vemos un ejemplo de una piedra de chispa típica británica de las que hemos encontrado en un naufragio británico de 1813 como parte del cargamento que también hemos tenido oportunidad de estudiar donde llevaban miles de estas piedras literalmente llevaban por cada barril mil piedras mil de estas piedras de chispa lo interesante tal vez lo más interesante y con esto quiero cerrar este sitio que está todo por hacer es que hemos encontrado junto a esta materialidad de origen indígena y a esta materialidad de tipo doméstico en un lugar donde no estaba habitado en este periodo temporal en la primera mitad del siglo XIX de hecho el único lugar más cercano que estaba donde había un asentamiento estable era Carmen de Patagones hemos encontrado también una gran cantidad de restos de hierro y de aleación de cobre vinculados a las estructuras de las embarcaciones estos grandes pernos o pernos de hierro con cáncamo como el que se ve en la imagen inferior la segunda de la izquierda a la derecha o estas pequeñas tacholas de aleación de cobre que se utilizaban para fijar las planchas de revestimiento del casco eran unas planchas de cobre que se utilizaron a partir del último tercio del siglo XVIII para evitar que los organismos perforantes de madera deterioraran el casco de los barcos de madera estas tachonitas que se encuentran habitualmente en contextos marítimos en sitios de naufragio y que de hecho las hemos encontrado nosotros también en los sitios que ya hemos trabajado en la costa en el litoral atlántico y que son los que les mostré previamente se encuentran asociadas junto con toda esta materialidad y eso nos abre la puerta a dos interpretaciones muy preliminares esto realmente debemos trabajar mucho más tanto en la identificación de las piezas como realizando excavaciones y estudios espaciales y de la relación que hay en esta materialidad pero bien podría ser en función de los relatos y de los documentos históricos y de paralelos arqueológicos en otras partes del mundo bien podría ser una toldería donde se aprovecharon restos de un naufragio cercano o bien podría ser un campamento de náufragos donde alguno de los náufragos de las embarcaciones que ya hemos registrado en mediaciones de este sector hicieron un campamento montaron un campamento hasta decidir qué hacer o ser restatados así que bueno con este sitio quería cerrar y decir finalmente que hasta la fecha en estos años de trabajo hemos podido avanzar en la generación de una base de datos de naufragios de la región costera norpatagónica en particular del siglo XVIII y siglo XIX que hasta la fecha no había hemos podido localizar en varios sectores de la costa y evaluar las condiciones de preservación y de sedimentación y evaluar en principio o en una primera distancia los procesos de formación de sitio sobre todo de los naufragios ubicados en zona intermarial en zona supramarial y últimamente también hemos empezado a trabajar en los naufragios que se encuentran bajo el agua hemos podido avanzar con el mapeo y registro de restos estructurales de madera de particular interés que creemos que podrían estar relacionados no tanto con la guerra de Brasil sino con las actividades náuticas de explotación y comerciales que se desarrollaron en el siglo XIX sobre todo en la época en función de los análisis que hemos realizado hasta el momento y en ese sentido hemos identificado a nivel temporal varios de estos sitios y establecido los vínculos con las actividades marítimas y finalmente dentro de como parte de estas estrategias de difusión hemos logrado avanzar también con la puesta en valor de este patrimonio marítimo local y regional que es realmente muy valorado por los pobladores locales tanto de los pobladores de la bahía de Bahía San Blas como de Carmen de Patagones bien finalmente agradecer este es un proyecto donde va a participar y participa mucha gente colaboradores nacionales colaboradores del exterior hemos tenido financiación nacional y el último año hemos contado con el auspicio y financiación del Instituto Arqueología Náutica de la Universidad de Texas siempre hemos tenido el apoyo de la delegación y las autoridades de Bahía San Blas de Carmen de Patagones y en particular un agradecimiento especial a nuestros colegas historiadores del Museo Histórico Regional Emanossi que son nuestra pata histórica del proyecto a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina que esta última campaña nos abrió las puertas del faro donde pudimos instalarnos y trabajar muy cerca de los sitios donde estábamos excavando bueno Alejandro Ramasori la productora audiovisual Vinal Media les recomiendo vean el documental el documental de Patagones y también los otros episodios vinculados con la Arqueología de Campos de Batalla en Argentina que ya están online en la página de Encuentro o en Youtube y bueno y a todas las personas que han colaborado y son partícipes activos de este proyecto y finalmente a todos ustedes por su atención así que bueno eso nomás y quedo a disposición para responder las preguntas que tengan bueno buenísimo muchas gracias Nico todo muy muy completo hay algunas preguntas pero igual obviamente lo reducimos a pocos así nos extiende demasiado la primera me di cuenta que me quedé en la penumbra total y se fue haciendo de noche bueno ahora un poco mejor ahí va bueno la primera pregunta que igual justo al final algo mencionaste pero bueno para desarrollar un poco más es si podrías dar otros en este caso otros ejemplos de las principales preguntas de investigación que buscan abordar a través de todos estos análisis tan interesantes del área las preguntas son realmente muy diversas tienen que ver con la navegación los conocimientos marineros los conocimientos de la tecnología náutica cuáles eran las actividades de explotación ilegales y sobre todo ilegales que ocurrían en la zona en la zona de Patagonia que son muchas entonces a partir de los conflictos armados que ocurrieron en esta época en algunos casos también nos centramos no en este contexto en particular pero en otros contextos en las actividades de exploración y descubrimiento con los estudios por ejemplo de campamentos de náufragos se trata mucho el tema de la supervivencia cómo las personas enfrentan determinadas situaciones de escasez de recursos el estrés bueno en realidad en función muchas veces de cada sitio o conjuntos de sitios es que se definen y de la temporalidad y de la potencialidad que tengan los sitios es que se definen las preguntas de investigación en sitios que se encuentran en muy buenas condiciones como por ejemplo yo he tenido la oportunidad de trabajar en embarcaciones como el sitio este del Tebre que les comentaba previamente o la Swift un barco británico que se hundió en 1770 en la Pimponia y otras embarcaciones de las guerras napoleónicas y otros barcos en el exterior que se encuentran en muy buenas condiciones en realmente muy buenas condiciones ya se pueden abordar preguntas de grano más fino como por ejemplo cómo era la vida cuál era la alimentación de los marinos el estado de salud cuáles eran las jerarquías en función de la materialidad y un sinnúmero de preguntas está abierto prácticamente a la complejidad del ser humano en los ambientes acuáticos claro la pregunta no tiene límite lo que sí hay límites muchas veces en la materialidad que nos permiten a veces abordar algunas y otras veces no claro y en el caso del área en el que más hablaste de Carmen de Patagones y la bahía de San Blas bueno en el caso particular del proyecto estamos trabajando con la dinámica de navegación y de uso de los espacios acuáticos por parte de europeos de distintas potencias europeas fundamentalmente norteamericanas inglesas españolas y después durante la época independiente el estudio de estos espacios náuticos de frontera porque eran espacios de frontera en aquel entonces y trabajando con las distintas actividades que se desarrollan tanto desde el punto de vista de la navegación como de las actividades en tierra las actividades históricas perfecto gracias súper claro otra pregunta es ¿qué tipo de análisis se hacen de los materiales que son recuperados? algo mencionaste también al final pero quizás más en detalle bueno análisis yo me dedico en particular a mi investigación tiene que ver con las innovaciones en la tecnología y en particular aplico técnicas arqueométricas desde hace muchos años sobre todo para el análisis de la tecnología metalúrgica que es mi tema para cada tipo de material de los que se encuentran asociados a estos sitios hay sin número de técnicas de caracterización para poder analizarlos tanto desde el punto de vista para definir la cronología como para definir la manufactura la procedencia de las materias primas y en arqueología óptica bueno hemos manejado desde isótopos de plomo para definir la procedencia del plomo que se utiliza en anclas del periodo romano hasta estudios de endocrinológicos para definir el año de tala de los pobles que se usaron para construir los barcos entonces de nuevo las técnicas de análisis son básicamente las que se utilizan también en los contextos de tierra en los estudios arqueométricos que creo que todos conocen por eso no sé si andar un poco más en ese tema pero hay un abanico enorme de técnicas las cuales nos valemos también para hacer estos estudios por ejemplo ahora estamos trabajando con la gente de la CONEA sobre todo en el Instituto Balseiro en Bariloche para aplicando bueno estamos trabajando con un barco con otro barco ¿no? de periodo pero un barco europeo a partir de análisis no destructivos sobre el efecto de fijación de aleación de cobre análisis no destructivos es decir no es necesario cortar la muestra no es necesario esa metagrafía que es una técnica común que utilizamos nosotros para definir la manufactura a partir de una técnica especial no destructiva estamos tratando de definir las distintas patentes de producción con las que se habrían hecho los pernos utilizados para la fijación de las embarcaciones y esto es interesante porque en este periodo del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX del auge de las patentes se desarrolla mucho se produce la mecanización de la producción en el ámbito sobre todo también aplicado en el ámbito naval y hay diferencias interesantes en cuanto primero las técnicas que se utilizaban como se fueron incorporando a lo largo del tiempo a partir del proceso que se conoce como revolución industrial podemos analizar también la permanencia de las técnicas tradicionales de forjado de estas piezas e incluso analizar los procesos de transferencia de conocimiento de una potencia magnítima a la otra todo esto a partir del análisis de caracterización de pequeñas piezas o pequeñas muestras como pueden ser los elementos de fijación de una embarcación buenísimo súper interesante y bueno la verdad es que había muchas preguntas acerca de las dificultades metodológicas de estos estudios pero la verdad es que hablaste bastante en profundidad de eso así que por último te queríamos preguntar acerca de si bueno en el caso específico de Carmen de Patagones vos hiciste mucho énfasis en la relación que tenía la comunidad con este tipo de restos de los trafragios o bueno en general con los sitios pero bueno queríamos preguntar si en otros casos en los que trabajaste también se daba esta relación estrecha de la comunidad con los sitios o quizás no la relación es estrecha y ambigua porque hay por una parte una valorización y un cuidado que es lo que nosotros buscamos y por otro lado hay una relación muy cercana pero también de deterioro de esos materiales porque hay mucha gente que como práctica habitual digamos de fin de semana sale a reconectar piezas es algo que es un problema que pasa en todos lados que pasa en las localidades y también es un problema de sobre todo de los turistas y esta es una zona muy turística sobre todo la de Bahía San Blas porque es un centro de pesca nacional muy importante y el Carmen de Patagones entonces hay una relación cercana de identidad para algunas cosas para algunos de los eventos históricos o sea esta relación no es homogénea en el sentido de que ponen en valor todo al mismo nivel sino que hay ciertos eventos que le llaman mucho la atención y ciertos eventos que están cotidianamente presentes como la explotación de los loberos como la guerra con el Brasil como los tesoros entonces hay muchas historias y mucho vínculo con ciertas historias y hay un vínculo que bueno es genuino por supuesto y hay un vínculo con ciertas partes de este patrimonio y otras partes de este patrimonio que están directamente abandonadas literalmente abandonadas dejadas de lado en lo que es este sector de investigación en otros lugares en los que me ha tocado trabajar la situación es la misma sitios sumamente importantes desde el punto de vista arqueológico o histórico donde no tienen demasiada importancia para las comunidades locales o al revés sitios que tal vez no son tan significativos pero que son son muy valorados y protegidos por los grupos que habitan entonces también depende de los actores el proceso el tema de la valorización no es lo mismo la relación que mantiene personal por ejemplo del armado de la prefectura naval con un resto de embarcación es una parte de su historia aunque no sea directamente de la historia de estas instituciones es representación de la navegación entonces no es el mismo vínculo que generan y que constituyen estos actores que el vínculo que pueden tener los pescadores donde un naufragio puede ser un lugar de pesca porque es una recicia artificial donde puede haber muchos peces o no es la misma relación que puede mantener por ejemplo un bañista donde un naufragio de metal puede ser un peligro para la seguridad personal o para las autoridades puede ser o bien un recurso turístico o bien un impedimento para la navegación naufragio entonces depende del tipo de sitios depende del tipo de actores y de la historia que mantengan entre sí creo que por lo menos alguna de las que se encuentran en este proceso de valorización de los sitios perfecto bueno clarísimo creo que no hay más preguntas así que te agradecemos Nico por la charla la verdad súper interesante y también muchas gracias a todos los que se conectaron acá y en YouTube y Facebook por asistir bueno muchas gracias a ustedes nos vemos nos vemos en las próximas Jaya que son a fin de junio el 30 de junio gracias 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 Gracias. Gracias.